No vamos a andar técnico, vamos a practicar, a conocer juegos, trucos matemáticos muy, muy buenos. Esto es para mí, no sólo para enseñar y mirar para mí. Yo les hablo de este mundo moderno, porque es un mundo moderno, ya no es el mundo tradicional, es un mundo moderno. Todo cambió. El que aquí se queda dormido, una semana se queda atrás. Este es un mundo muy competente, un mundo moderno donde nos tenemos que actualizar constantemente. Las personas que tienen un teléfono de estas, usted sabe que todas las personas tienen que actualizar su WhatsApp, su Line, su Twitter, su Facebook. Actualizamos todas las aplicaciones. Se actualiza el teléfono y el dueño del teléfono no se actualiza. Nos tenemos que actualizar, por supuesto, y ser profesionales, personas de competencia. ¿Por qué? Porque los niños, tomando en cuenta que los niños no sólo aprenden en la escuela, ahora los niños aprenden en su casa, al internet, en la iglesia, otros grupos a donde aprenden los niños. Y nosotros nos tenemos que actualizar. Yo quedé sorprendido, y el año pasado, en PT, cuando una niña me pregunta, Profe, yo fui a visitar una escuela, yo como matemático, estoy trabajando en los cursos, unos juegos ahí, pero una niña me sorprendió eso, y una niña a veces me pregunta, Profe, ¿cuál es el animal más lejos del mundo? Pues yo dije, tigre, según yo leí un libro. Y ella me dijo, no, anoche yo leí en mi psicóloga, ya no me hiciste el animal, me dio lujo de detalles. Pues seguro que era tigre, seguro que yo había leído un libro, pero no, no. Se actualizó la información, y se descubrieron otro ser tigre, otro animal, una de los del mundo. Entonces nos tenemos que actualizar. Pues para leerlo esto, yo vamos a conocer, practicar esta mañana, o sea, para autoformarnos, para ser profesionales de competencia. Es como ser otras formas. Y cuando practicamos esta técnica, nosotros desarrollamos sensibilidades adicionales. Y si hay matemáticas en nuestra cabeza, nos va bien en todo. Porque la matemática, la ciencia, las otras ciencias, la matemática se desprende en las otras áreas. Si le va bien en matemáticas, si le va bien en el mundo. Es la carga, usted quiere ser excelente, competente con su esposo o su esposa. Usted tiene que hacer un exiguerzo. Y ser un buen matemático. Y van a ver, todo va a estar bien. Bueno, vamos a trabajar. Quiero que sean todos bienvenidos. Yo creo que ustedes ya llevan 30 minutos para sentados. Vamos a hacer algo para relajar el cuerpo de pie. Todo el mundo, por favor, vamos a cantar. Y lo vamos a hacer aplaudiendo. Luego vamos a abrir ya los caminos. Y nos toca trabajar. Pero de todo el mundo, de pie ya. Un, dos, tres. Así que sentados, me hacen favor y me hacen cosquillas. Gracias. Lo levantan ya.